Hey, ¿qué pasa gente? Yo soy Paciel y bienvenidos una vez más a este canal sobre fútbol. En este vídeo vamos a hablar sobre la convocatoria de Perú para la Copa América. En mi opinión, hay jugadores que están muy bien convocados y otros que no sé por qué Fusati los está llamando. La próxima semana se inicia la Copa América. La Eurocopa ya se inició, se están jugando tremendos partidazos. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre Perú, su convocatoria para este torneo internacional y qué es lo que opino de cada jugador convocado. Empezamos con la portería y encontramos a Pedro Galese, arquero titular, titularísimo de la selección. Allá lleva jugados más de 150 partidos con el equipo y es un arquero que le ha permitido a Perú estar donde está, con seguridad, con buenas atajadas y demostrando en cada partido por qué es que es titular de la selección. Luego como segundo arquero tenemos a Carlos Cáceres, un arquero seguro, un arquero que cuando Galese no ha estado lo ha hecho bastante bien y un arquero que en mi opinión está bien convocado. Y por último en la portería nuestro tercer arquero es Diego Romero, arquero suplente de la U. Un arquero que ha disputado el sudamericano sub-23, que dejó buenas atajadas, dejó seguridad en el arco pero que no está al nivel de los otros dos arqueros que ya mencioné. Además hay que decir que en esta temporada Diego Romero ha jugado casi nada por no decir nada. Vamos con la defensa y encontramos a Luis Abraham, defensor que como ya mencioné en el vídeo anterior justamente es un defensa que es suplente para mí en la selección. No es el defensor más tajante, más machetero o más rudo que tenemos en el equipo, pero está bien. Como siempre digo, Luis Abraham es un buen defensa, pero como suplente. Luego tenemos a Luis Advíncula, que es nuestro lateral derecho, que en este caso Fosati lo usa más como un carrilero derecho o volante por la derecha. Un defensor de gran presente en boca, ahora con más vocación también de ataque. Y es un jugador que le sube la calidad al equipo peruano. Un jugador que si está en el campo se nota que hay más rapidez, hay más velocidad y más garra que si no está. Miguel Araujo es nuestro tercer central y es el que está jugando en la derecha por detrás de Advíncula. Un central rápido, con fuerza, que sabe ir abajo, ir arriba en los cabezazos y que se ha ganado su lugar en la saga peruana. Alexandre Calens es nuestro segundo central, juega por la izquierda y es un central rápido, que no ha estado en estos últimos partidos en la selección porque salía de lesión, está jugando aún en Europa. Y es un jugador que en el camino a Qatar 2022 fue clave en la saga peruana. Marcos López. Este jugador es un lateral izquierdo, que ahora Fosati también está usando como carrilero izquierdo o volante por la izquierda. Un jugador rápido, con mucha vocación en el ataque, le gusta proyectarse y rematar al arco. A mí me gustan sus cualidades porque le falta un poco superior hacia adelante y patear. Y este jugador lo tiene. Anderson Santamaría. Este defensa es quinto, sexto central para mí. Por mí realmente no hay que convocarlo porque le gusta salir jugando, pero no tiene la calidad para hacerlo. Un jugador que tiene errores, que le ha costado goles importantes a Perú por querer salir jugando, como les digo, sin tener la calidad necesaria para hacerlo. Y es un jugador que se equivoca mucho y en la parte de atrás no puedes equivocarte. En la zona caliente no puedes tener errores. O no puedes intentarlo complicado si no te sale. Hazlo simple y Santamaría le cuesta y no lo entiende aún. Oliver Sone, el gringo peruano, lateral derecho. Suplente de Advíncula actualmente y en mi opinión también en la Copa América va a ser suplente de Advíncula. Un jugador interesante, un jugador con fuerza, con velocidad y con buen golpeo. Sone es un jugador que de revulsivo sería espectacular. El minuto 60, minuto 70, cuando Advíncula ya no tenga ese cambio de ritmo fuerte como lo tiene al inicio del partido, entra Sone y puede darle un plus como revulsivo al equipo peruano. Carlos Zambrano, nuestro primer central. Jugador indiscutible en la saga. Jugador machetero, jugador duro, que impone. Que no tiene miedo a matar a algún jugador en la cancha. Es un poco duro, es un poco loco también hay que decirlo. Nos puede dejar normalmente con 10 jugadores porque le sacan roja continuamente. Pero sin este jugador, la defensa peruana no es igual de dura ni rígida. Sin este jugador, no hay tanta necesidad en el equipo y no hay ese líder atrás que te dirija y que mantenga firme en la selección. Aldo Corzo, jugador que no hemos estado viendo últimamente en la selección, pero un jugador que siempre cumple. Para aquellas personas que no entiendan un poco el contexto de Aldo Corzo, quiero que se imaginen a un Nacho Fernández en el Real Madrid. Un jugador que por calidad tal vez no llega al equipo, pero que por trabajo y constancia sí. Aldo Corzo no es el más talentoso, ni es el más regateador, ni es el que tiene más magia en los pies, pero es un jugador que por trabajo y dedicación y fuerza siempre está, siempre está convocado y siempre da buenos partidos. Llegamos al medio campo de Perú y encontramos a Wilder Cartagena. Nuestro pivote y reemplazo de Tapia, para mí Wilder Cartagena es sobre todo un buen revulsivo de Tapia, pero como no está nuestro capitán del futuro, toca pechugar y toca salir con Cartagena de titular. Un poco complicado el cambio, pero el partido que vi contra El Salvador me pareció que hace la cosa correcta. No te digo el mejor del mundo, pero sí correcta. Jesús Castillo, un jugador que está actualmente militando en Portugal. No suena mucho en la prensa, no suena mucho en el equipo, pero cuando entra lo hace bien, pero también pasa un poco desapercibido. No es que entre sea lo máximo de suplente o es que te haga un cambio en todo lo que es el ánimo del equipo, ni que sea un gran despliegue, pero dentro de lo que es suplentes que te cumplen, está ahí. Sergio Peña, un 10 que no es 10, un 10 que no puede dar un pase filtrado y un 10 que es un 8 en realidad. Peña, si juega de 10, no cumple y no rinde. Debe jugar como 8, que es lo que es su posición real, que es un jugador de ida y vuelta, que es un jugador que recupera y que puede salir de una posición complicada en la parte baja del campo. Pero como 10 no funciona. Espero que Fosati lo entienda y lo coloque en su posición real. El diamante peruano Piero Quispe, militando actualmente en Pumas de México. Un jugador que sí es verdad, tiene mucho talento, tiene mucha visión hacia adelante, pero le falta físico, le falta jerarquía, le falta experiencia. Un jugador que no está cumpliendo actualmente su rol de 10, un jugador que aún no asume y no se pone la 10, y es un jugador que en los últimos partidos ha demostrado que le falta nivel de selección. ¿Por qué? Porque este jugador cuando conduce, es cierto que se regatea a uno, tal vez a dos como mucho, pero en físico le ganan, el último pase lo falla, se pone nervioso. Es un jugador que tiene que demostrar mucho más, porque no está cumpliendo lo que se le pide. ¿Qué tema con este jugador que es Christian Cueva? ¿Cuántas alegrías nos ha dado, pero también cuántos fastidios nos dio? Es un jugador con una calidad indiscutible, que ha jugado grandes equipos a lo largo del mundo, que tiene una gran carrera, pero que es borracho, le gusta la fiesta y no es disciplinado. Lleva mucho tiempo sin jugar, está lesionado, bueno, sale de lesión también complicada. Tengo planeado hacer un video donde vamos a decir sus estadísticas, porque dan bastante miedo de verlo en esta convocatoria, pero Christian Cueva está yendo sin jugar actualmente. Está yendo prácticamente como un jugador retirado. Muy complicado lo de este jugador. Yo no quiero hablar mal de él, en el sentido de que nos ha dado muchas alegrías, y tiene una calidad que no puedo negar. Yo lo único que quiero ver es que si entra 10 o 15 minutos en un partido en la Copa América, que demuestre por qué lo están llevando. Si es un buen partido, permito, literalmente así, permito o aplaudo que lo hayan llevado y que lo prueben en otro partido un poco más de tiempo. Pero si entra 10 minutos y no hace nada, digo ya, ¿para qué está yendo hermano Fossati? Tú lo estás viendo en la convocatoria, tú lo estás viendo en los entrenamientos todos los días. ¿Para qué lo llevas? A eso voy. André Carrillo, otro jugador que está casi muerto. Un jugador que tiene jerarquía, que tiene nivel y que tiene experiencia, que en su momento fue muy explosivo y muy gambeteador, pero que actualmente ya no tiene eso. Hay que entender, el físico se acaba, pero se supone que la mentalidad y la experiencia no. Pero parece que André Carrillo se la ha perdido todo. O sea, se ha olvidado jugar fútbol, se ha olvidado de lo que es experiencia, se ha olvidado de todos los torneos en los que ha participado, y de verdad cuando juega parece que es un terrible novato. Mi 9, tu 9, nuestro 9, Yaluca Lapagula, el delantero peruano que juega en la Serie A, jugador que tiene que ser indiscutible en la delantera peruana, goleador, un desempeño y un ímpetu inquebrantable, así que Yaluca Lapagula para mí, de los dos 9s con los que juega Perú, tiene que ser uno sí o sí. Brian Reina, que juega en Argentina, en Belgrano, un jugador muy gambeteador, muy desequilibrante, tiene para mí la banda izquierda casi ganada. El tema es que Fossati juega con carrileros y juega con dos 9s, no entra un extremo. Por ese punto yo siento que Brian Reina va a ser suplente, pero es un jugador que sí o sí tiene que entrar en los partidos para destrabarlos. Andy Polo, Andy Polo nuevamente convocado, Andy Polo que seguramente va a jugar en la Copa América, tal vez de titular, yo espero que no, porque Sonne y Advincula han demostrado que son mil veces mejor que Polo, pero quien entienda a Fossati y a los entrenadores peruanos con Polo, yo no lo sé por qué lo siguen poniendo, pero se ha convocado, y yo creo que como suplente el suplente está bien, porque como digo, primer jugador es Advincula, segundo Sonne y tercero ya puede entrar Polo. Edison Flores, el segundo 9 de Perú, porque lo que se vio contra El Salvador es que Flores y La Paula se entienden muy bien, se complementan muy bien ya que uno es delantero tanque y Flores más movedizo, más de rebajar a buscar la pelota, se complementan bien y aportan gol al equipo. Así que para mí esos 2-9 son la delantera fija de Perú. El mejor jugador peruano, olvídense de Piero Quispe, olvídense del 10 para Piero Quispe, denle el 10 a Grimaldo. Qué crack que es, desequilibrante, gambeteador, él sí tiene pase final que va hasta el fondo, y dale hermano, el partido que hace contra El Salvador, demostró mucho más que Piero Quispe. Entonces Grimaldo, es cierto que es un extremo derecho, pero se le vio mucho en el partido por el medio como 10, porque tenía que bajar a recibir la pelota para mandar el ataque. Yo no digo nada, lo dejo ahí todo, pero Grimaldo puede sacar perfectamente a Piero Quispe del equipo. Franco Zanelato es un extremo izquierdo que es suplente de Brian Reina, el tema es que como digo, Ifosati no juega con extremos, si Brian Reina es suplente, Franco Zanelato lo es aún más, y sería la tercera opción por esa banda izquierda, así que es un jugador que entrará sobre todo yo creo a correr y a defender en un caso Perú de 7 defensas. José El Tunchi Rivera, 9 de la U, jugador que ha demostrado que la U depende mucho de él para ganar en Libertadores, es un jugador que en mi opinión, si no se lesionaba, la U estaría jugando los octavos de final de Libertadores, pero se lesionó, pero es un jugador que tiene gol, que tiene mucha garra, que tiene mucho ímpetu, y que siempre está ahí, que siempre busca, y que sobre todo encuentra. Y el último jugador es Pablo Guerrero, el mítico capitán de Perú, goleador histórico de la selección, y que está cerca de ser el máximo goleador de la Copa América también. Así que este jugador es entendible porque está convocado, es una leyenda, pero no está en su era dorada ni en su mejor momento, es un jugador que yo ya vengo diciendo que es para meterlo en minuto ochenta y pico, y mandarle centros y que alguna te gane de cabeza, porque es alto, porque tiene experiencia, y porque esa colocación no se pierde nunca. Así que esta es la convocatoria de Perú, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios, sobre qué opinas, qué opinas de Cristian Cueva, qué opinas de Andrés Carrillo, qué opinas de Andi y Polo, quiero que dejes ahí en los comentarios a quién pondrías tu lugar a tus jugadores, o si crees que están bien convocados, déjate un like y comparte el video para que más gente lo vea, suscríbete y activa la campanita, para que tú te notifique de todos los videos que suba, y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chau. Chau. ¡Ah! ¡Ah!